Pues voy a presentarme con unas décimas que escribí justo para presentarme. Mi padre es Leonel Mejía, mi madre es Odile Almonte. Con raíces desde el monte fui sembrada en valentía y entre cantos y alegría me enseñaron la palabra como el arte abracadabra de quien busca la verdad, de quien grita dignidad, de quien lucha, de quien labra. Soy un ciclo, un retornar de emociones, una cumbre de pasiones, soy la lumbre y un eterno navegar. Soy la náufraga en el mar, soy el vuelo del cinzonte, soy un ave en horizonte. Y entre miedos aquí sigo, con mi necia voz les digo, soy Ireri Mejía Almonte. En palabras aquí sin verso, yo diría, pues soy Ireri Mejía Almonte, que consta de múltiples facetas y múltiples personalidades. Una de ellas es Ireri Almonte, que es mi proyecto solista de composiciones mías. Otra es Ireri Mejía Almonte, que es sonera, que es cantora latinoamericana. Soy licenciada en filosofía, soy cancionista, soy activista multidisciplinaria, entre la música, el teatro, la escritura, el tango también, la danza. Y bueno, lo que hago y por lo que lo hago es siempre para luchar por la vida, defender la vida y construir la vida. Creo que la música define muchísimo la manera en que se construye una cultura y la cultura también se ve reflejada en la música que se hace. Y para mí es muy importante el papel del cantor popular, como se ha tomado en Latinoamérica. Los cantores populares como Violeta Parra, como Víctor Jara, como Losín Kilimani, como Mercedes Sosa, todos estos cantores populares que han cantado para la vida. Y yo sigo como en esa tradición popular latinoamericana, creyendo, afirmando siempre que el canto debe ser para la vida. Ay Dios, Michoacán. Tierra de fuego, tierra de lucha, tierra de resistencia, territorio en conflicto. Tengo unas décimas precisamente que escribí para decir por qué canto y para qué canto porque para mí es fundamental siempre volverme a plantear por qué estoy cantando y para qué estoy cantando porque no me interesa cantar para estar como en listas de reproducción o en festivales o para que me vean a mí como persona y reconozcan mi nombre, sino por lo siguiente. Yo no canto por cantar como dijera el gran Jara, pues mi canto es tierra que hará la bravía, el palpitar de las rabias, el solar que se enciende donde anida, la esperanza, el alma unida. Y hoy les digo, compañeros, sin dudar, sin poner peros, que mi canto es por la vida. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, pues mi canto es de dos, de cien y hasta de un millar de todo aquel resonar de tanta gente oprimida por principios genocidas de este sistema de muerte. Y en su contra digo fuerte que mi canto es por la vida. Yo no canto por cantar, no me interesan los premios ni juntarme con los gremios que la industria ha de comprar. No quiero espectacular ni tampoco que se midan si mis rolas son vendidas o en qué festivales toco. Eso me interesa poco, pues mi canto es por la vida. Yo no canto por cantar, canto porque soy fueguito liberando un terco grito en el cielo como en mar. Y después de naufragar, con mi voz bien aguerrida, hoy les digo convencida que la fuerza que estremece y a nuestra alma resplandece es el canto por la vida. Y así flores cuente, las piadas. ¡Adiós!